Continúan las reacciones 24 horas después de que el proyecto de la reforma tributaria fuera radicado en la Cámara de Representantes. Gremios y diferentes analistas consideran que esta no solamente afectará a las personas más adineradas del país como inicialmente se propuso, sino que es un golpe directo al bolsillo de las familias colombianas. Personas que usen combustibles fósiles y que comamos o tomemos bebidas azucaradas y altamente procesadas nos vamos a ver afectadas en nuestro bolsillo independientemente de nuestro nivel de ingreso. Entonces, sí, hay un efecto porque se está mezclando impuestos que quieren cambiar comportamientos con impuestos que están buscando traer parte de los ingresos de las personas. En el Congreso iniciarán a debatir cada uno de los artículos sobre la limitación de los beneficios tributarios y las tasas que propone el ministro de Hacienda. Vamos a analizar con mucho cuidado la reforma y seguramente vamos a ponernos a muchos de sus artículos. Así que va a haber debate profundo y esto no va a pasar como pretende el gobierno utilizando su aplanadora. Prácticamente cualquiera de los productos que ustedes vean en uno de los carros de los vendedores informales de cualquier ciudad de Colombia va a sufrir un incremento del 10%. Inclusive desde el mismo partido de gobierno hay críticas por no haberse consultado el texto definitivo con el que se espera recaudar 25 billones de pesos. Puntos como el grabar el impacto a los combustibles fósiles, tales como el carbono y el petróleo que afectaría directamente los costos de la gasolina. No comparto, primero que se tomen medidas o se graben los precios a los combustibles en esta reforma tributaria. Este es un tema demasiado sensible. Finalmente en el artículo 64 de la reforma tributaria se incluyó la eliminación del impuesto 4 por mil para movimientos menores a 13,3 millones de pesos al mes. Gracias por ver el video.